Hola, soy César Vega. Estoy aquí para invitarlos a construir su proyecto de vida. Emprendedores, empresarios que están buscando el lugar ideal para desarrollar y consolidar sus proyectos digitales, definitivamente deben venir a Bucaramanga. ¿Por qué Bucaramanga? Sencillo, generamos una dinámica permanente de acercamiento con el mercado real y tenemos la más fuerte red de empresarios y de socios estratégicos que usted podrá encontrar. Nuestros mentores y expertos son empresarios líderes en la industria y referentes a nivel nacional e internacional. Con ellos hemos respaldado más de 100 emprendimientos TIC. Como pioneros del programa App.co, somos conocedores y expertos en este proceso y brindamos el mejor acompañamiento y formación, incluyendo el acceso a la más reconocida plataforma de e-learning en América Latina, Mejorando.la, así como herramientas especializadas que impulsan el crecimiento de su empresa. Somos una ciudad universitaria. Tenemos infraestructura tecnológica suficiente para la competitividad y una de las más seguras del país. Sabemos combinar el trabajo con el ocio y la diversión. Es por eso que el programa de consolidación y crecimiento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga son su mejor elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!